y también a todos convocarlos para que todos tengamos también respeto por el otro desde nuestras diferencias por eso yo quiero que sigamos unidos con mucha fe en Dios y con mucha fe en nosotros mismos porque Dios nos hizo su imagen y semejanza y por lo tanto nos va a seguir protegiendo por eso quiero decirles a todos que pese a algunos intentos y provocaciones tenemos que estar y sobre todo quienes tienen la responsabilidad institucional de gobernar con serenidad y responsabilidad porque la vida de más de 40 millones de argentinos y también la suerte de más de 40 millones de argentinos depende de nosotros y no es quitándole la vida al otro como vamos a mejorar la vida de los argentinos eso es no creer en Dios eso es no tener fe yo sé yo sé que desde el primer día en que me tocó gobernar la República Argentina comenzaron prolija y puntillosamente a ponerme piedras en el camino lo sé también sé que muchos pensaron y seguramente pensarán que no estando él les va a ser más fácil pero yo quiero decirles que él desde algún lugar me da la fuerza por eso fui su compañera por más de 35 años bancando todo lo que había que bancar al lado de él por eso él me enseñó él me enseñó que los gobernantes deben ponerse al frente de los problemas y no echarle la culpa a los demás díganme díganme si alguna vez lo escucharon a él quejarse de que no podía ayudarlos o darle una vivienda porque otro se lo impedía díganme si alguna vez lo vieron de fallecer cuando cansado después de trabajar todo el día seguía incansable militando porque esa fue su vida y por eso murió porque no descansaba un instante y yo quiero decirles que tampoco voy a descansar porque estoy hecha su medida quiero decirles quiero decirles con toda la fuerza de mi corazón que es el compromiso de él y de su vida lo que me lleva a afrontar con mayor fortaleza cada una de las provocaciones cada una de las operaciones de los que ya sabemos quiénes son porque esto esto amigos y compañeros no es que se desmadró esto se apadrinó que es diferente por eso por eso quiero decirles que en el templo y en la fortaleza de lo que aprendimos en estos años que es con nuestro esfuerzo que es con nuestra responsabilidad como gobernantes donde tenemos que asegurarle a la gente sus derechos y buscar en otros los culpables ¿qué hubiera pasado si en el año 2003 cuando llegó al gobierno con un 22% de los votos 25% desocupados unas pocas reservas en el Banco Central los acreedores externos que no nos dejaban tranquilos porque querían cobrar lo que pasaba aquí adentro con millones de personas que no tenían derechos ni convenios colectivos ¿qué hicimos? nos arremangamos y nos pusimos a trabajar que es lo que tiene que hacer todo hombre y toda mujer que tiene que tiene una responsabilidad de gobierno será porque será porque será porque la que suscribe no nació en un hogar pudiente que tuve que trabajar desde muy joven a los 18 años empecé a trabajar hice toda mi carrera en la universidad trabajando por eso aprendí por eso aprendí que en el único lugar donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario en todas las otras órdenes de la vida primero hay que trabajar primero primero hay que esforzarse para obtener los logros y los resultados en la vida personal y también en lo institucional por eso hoy estoy aquí en José C. Paz tierra de hombres y mujeres de trabajo de sacrificio tierra de trabajadores de hombres y mujeres jóvenes que saben que tienen que levantarse todas las mañanas y viajar horas para llegar al trabajo y luego volver a la noche cansados a estar en la familia y lo hacen porque saben que es la manera de progresar y ayudar a los hijos como lo hicieron mis viejos y lo habrán sido también los viejos de ustedes esa es la Argentina que sirve esa es la Argentina que queremos y esa es por la que siempre seguiremos luchando yo quiero agradecerte a vos intendente de José C. Paz quiero agradecerte el cariño y el afecto pero por sobre todas las cosas la lealtad que tuviste siempre con él que no es que no es no es eso que algunos quieren hacer aparecer pocos pocos en el país tal vez entendamos y si se me permite un poco aquí la disgresión partidaria pocos tal vez entendamos el valor de lo que significa la lealtad como los hombres y mujeres que militamos en el peronismo es un concepto que tiene que ver no con las personas tiene que ver con un proyecto de país y de nación no es lealtad a un hombre ni a un hombre o una mujer ni a un eslogan es lealtad por sobre todas las cosas a un proyecto de nación por eso quiero agradecerle intendente a usted y a todos los hombres y mujeres de José C. Paz por el cariño por el afecto con el que siempre lo han recibido a él y me siguen y me seguirán recibiendo a él gracias José C. Paz muchas gracias mucha fuerza y a seguir trabajando como todos los días en nombre de Dios en nombre de la patria y en nombre de nuestros hijos siempre adelante gracias